Bueno, y otro vehículo incendiado, en este caso una motocicleta, ocurrió en la ciudad de Luque. Y ya está nuestro compañero Alex, que nos va a decir, bueno, qué fue lo que sucedió, Alex. Sí, esto ocurrió en el barrio Bellavista de Luque, en un incidente algo confuso. Un hombre que llegó hasta una vivienda y de manera a propósito fue y posteriormente incendió esta motocicleta. La policía investigó el caso y según los datos recabados, este hombre actuó de esta manera debido a que encontró en la casa de su expareja a un hombre de 25 años, luego de haber tenido una discusión justamente con su expareja el día anterior. Y es por eso que, bueno, fue a buscar a este sujeto hasta una vivienda en donde efectivamente se encontraba la motocicleta de este hombre. Y bueno, le prendió fuego de manera intencional, según el relato. El afectado realizó la denuncia y bueno, ya está también a cargo del Ministerio Público. El comisario Arnaldo Irala, de la Comisaría Tercera, dio más detalles de lo ocurrido. El victimario, el que quemó el biciclo, salió, a mi entender, el día de ayer de su casa. No sabemos si hubo un inconveniente entre su pareja. Y al retornar, creyó que entre la víctima, el caso del propietario del biciclo y la pareja, según él entiende que puede existir alguna relación de promedio, aparentemente hubo un hecho de celo por medio y entonces de cuya consecuencia él tomó la drástica decisión de quemar el biciclo de la otra persona. No, 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 no. No, 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 no.